Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición de Mediodía de Noticias Cádiz que abrimos con la reunión en Sevilla entre el alcalde de Cádiz, José María González, el rector de la UCA, Francisco Piniella, y el consejero de Economía, Rogelio Velasco, dos semanas después de que este último dijera que no iba a apoyar el proyecto de Valcárcel ni a financiarlo. A esta hora no ha trascendido aún los pormenores de esta cita. Como señalaba el alcalde, esta semana su intención era la de trasladar al consejero el consenso existente en torno a este proyecto en la capital gaditana. En esta jornada, José María González habrá reclamado a la Junta lealtad y compromiso con la ciudad de Cádiz, garantizando la financiación necesaria para la rehabilitación del antiguo hospicio y el posterior traslado de ciencias de la educación. Valcárcel cuenta en su haber con numerosos trámites, uno de ellos un proyecto básico que ya fue presentado y para el que hubo que abonar por parte de la Junta de Andalucía 700.000 euros. Más asuntos del día. CESIF denuncia falta de personal en todos los servicios del Puerta del Mar. Los representantes del sindicato en el centro han alertado de que no se están cubriendo las bajas con nuevas contrataciones e incluso se está llamando para incorporarse a trabajadores de vacaciones. CESIF se ha mostrado consciente de que la dirección del hospital está haciendo lo que está en su mano y reclama directamente a los servicios centrales del SAS las contrataciones necesarias. La falta de personal afecta ya a todos los servicios y unidades del centro. No se están contratando las personas que están de IT, de baja por enfermedad laboral y enfermedad común y esto supone que el personal que está activo asume esa carga de trabajo que a todas luces es insuficiente para dar una cobertura de calidad a los usuarios. Que es de lo que se trata, de poner dinero encima de la mesa para que no falte contratación, asistencia sanitaria de calidad y que el usuario esté como tiene que estar. Y el PP de Cádiz marca la hoja de ruta para la nueva legislatura. El Comité Ejecutivo en la provincia ha dado cuenta de los resultados electorales del 10-N. Primera reunión del PP en la provincia tras los comicios generales. El Hotel Tripcaleta acogió el Comité Ejecutivo del partido para conocer el estudio de los resultados electorales y preparar agenda de la nueva legislatura. La presidenta del PP gaditano, Ana Mestre, destaca que salen reforzados de los comicios y podrán desarrollar más iniciativas para la provincia. Salimos a seguir trabajando con el mismo AINCO que hasta ahora, pero desde luego con la solvencia del respaldo que han otorgado los ciudadanos el pasado domingo y también vamos a poner en marcha ya próximamente unas nuevas líneas de trabajo y de actuación que haga posible que este partido no solo sea el partido que sustenta al Gobierno de la Junta de Andalucía, sino que sea un partido que va por delante, que se aproxima a los ciudadanos y que ofrece soluciones. El secretario de la dirección del PP provincial, Andrés Núñez, fue el encargado de presentar el balance de las elecciones del 10 de noviembre. Los populares aplaudieron a los dos diputados electos y al senador, que representará los intereses de la provincia en las cámaras baja y alta. Todo preparado para el partido de fútbol entre España y Malta este viernes. El dispositivo de seguridad estará integrado por 90 agentes de policía, 50 de la Guardia Civil y 170 vigilantes privados. Una cita histórica para nuestra ciudad. En el Estadio Carranza se encuentra nuestra compañera Laura Jurado. Adelante, cuéntanos. Máxima expectación en la ciudad ante el partido que enfrenta esta noche a la selección española contra Malta, aquí en el Estadio Ramón de Carranza, a las 9 de la noche, que pone la guinda a unos días en los que los gaditanos y gaditanas han podido disfrutar de tener muy cerquita a sus ídolos. Un encuentro que forma parte de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, en la que España ya está clasificada, pero donde todavía se juega ser el líder de grupo. Un encuentro también muy emotivo para su capitán, Sergio Ramos, ya que se convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de España y por ello se le rendirá un homenaje. Y el Colegio de Abogados de Cádiz acoge una jornada jurídica organizada por la Federación Española de Fútbol. El encuentro de trabajo se enmarca en los actos en torno al partido de la selección de hoy. Allí ha estado Fátima Sánchez. Con motivo del partido de la selección española en Cádiz, la Real Federación Española de Fútbol ha organizado, en colaboración con el Colegio de Abogados de la provincia, en la capital gaditana, su séptima jornada jurídica en torno a la actualidad del fútbol español. Entre otros asuntos, en este encuentro se va a debatir sobre la aplicación de la normativa y sobre el papel de los juzgados de lo mercantil en torno a la relación entre deporte y negocio. Lo que es el ámbito de la jurisdicción mercantil, con respecto a la jurisdicción puramente también deportiva, que es un tema de absoluta actualidad, con respecto a los casos que está habiendo de los partidos en Miami y otro tipo de solicitudes que han habido, y aspectos también muy técnicos desde el punto de vista jurídico, que son el día a día de los profesionales que se dedican a la gestión deportiva como de las instituciones deportivas de este país, tanto a nivel federativo como clubes. Creo que es una oportunidad magnífica. Yo aplaudo la decisión de Luis Rubiales de que un acontecimiento de la selección española no sea meramente un gran evento deportivo en cuanto al partido de fútbol, sino que se hagan actos sociales como los que hubo ayer con Cáritas, actos ahora mismo jurídicos, donde al final se tengan unas jornadas jurídicas como esta. El objetivo del encuentro, en definitiva, es debatir sobre derecho, sobre derecho deportivo, y debatir con quizás los principales especialistas que podemos tener hoy en España. Arrancamos un fin de semana que se avecina bastante desapacible, ya que la jornada del sábado vendrá acompañada de un desplome de las temperaturas y vientos gélidos. El domingo, aunque repuntará el termómetro, las lluvias regresarán como anticipo a unos días en los que no soltaremos el paraguas. Son las consecuencias de un frente marítimo polar que nos azota procedente de altas latitudes y con abundante humedad. Un panorama un tanto desapacible. Ya lo saben, noviembre es del estío la puerta del frío. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz, con cielos poco nubosos y brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 14 grados de máxima y los 6 grados de mínima. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan nubes medias y altas por la tarde, más probables en la sierra. Las temperaturas mínimas en descenso, que marcarán entre los 15 grados de máxima y el único grado de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del noroeste y componiente fuerte en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con lluvias generalizadas, más probables a primeras horas del día, tendiendo a poco nuboso. Las temperaturas en ascenso, con vientos flojos variables y del suroeste. A continuación les ofrecemos la tabla, doleajes y mareas. Tres flash mob abiertos a la participación ciudadana y un guiño a Lorca y a Falla protagonizan las actividades en la ciudad por el Día del Flamenco. Este sábado se conmemora que este arte es patrimonio inmaterial de la humanidad. Las bajas temperaturas se combaten con compás en Cádiz, con la celebración del Festival Patrimonio Flamenco, que organiza el Ayuntamiento y que celebra su día grande este sábado 16 de noviembre con varias actividades abiertas a la ciudadanía. La primera en la Biblioteca Pública Provincial a las 12 del mediodía. Carmen de la Jara y José Ramón Ripoll protagonizan una conferencia-concierto de carácter gratuito en homenaje a Falla y a Lorca y al Festival de Cantejondo de Granada de 1922. La jornada continuará con el flash mob de la bailaora Rosario Toledo en la Avenida de la Bahía a la una de la tarde, en el que participarán las escuelas de la ciudad y todo aquel o aquella que quiera celebrar el Día Grande de este arte. Y una vez que llegue el soniquete y la alegría a la calle, no querrá marcharse. Seguirá con el flash mob de la Escuela de Ana González en la Plaza Ingeniero de la Cierva a las 5 de la tarde y con la muestra de la bailaora y profesora Marta Ortiz en la Plaza de Mina a las 6 de la tarde. El fin de fiesta lo pondrá el flamenco travieso de Nina Alemania en la central lechera. La artista ha colgado el cartel de Soul Out para la presentación de su nuevo disco, Perfecta. Un poco más alejado en el tiempo está la celebración de la Federación de Peñas Flamencas de la provincia, que conmemora su Día Grande el sábado 23 de noviembre con un total de 15 recitales en todas las sedes de sus asociados. En la capital cogerá al testigo Enrique el Mellizo con la actuación de Morenito y Llora al cante y Luis El Salao al toque. El espectáculo tiene carácter gratuito hasta completar aforo. La Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Caja solo homenajean a Pepe Oneto. Periodistas coetáneos al isleño le han recordado en Cádiz. Cronista de una época trascendental de la historia de España a la transición, valiente, cercano. Así lo recuerdan quienes compartieron vivencias profesionales y personales con Pepe Oneto, el periodista isleño fallecido el pasado mes de octubre a los 77 años. La Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Cajasol han organizado esta tertulia celebrada en la Casa Pemán para recordar al escritor y articulista. Sus amigos, los periodistas Miguel Ángel Aguilar, Román Orozco y Antonio Casado, lo han recordado con anécdotas y vivencias que ponen en valor el talento profesional de Pepe Oneto y su valía personal. Arrojado, pero para nada temerario, pero siempre decidido en la defensa de las libertades y un apasionado de la profesión. El otro día nos enseñó Román Orozco una crónica de la voladura del Periódico Madrid y es un ejemplo que podría estar en las escuelas de periodismo. El compromiso estamental, el compromiso corporativo, el compromiso del oficio, de la profesión, del periodismo, con ese reto. En ese sentido, Pepe es uno más que representa la apertura del régimen franquista desde dentro, apertura desde dentro, apoyada por toda la prensa en nombre de una cuestión, de una razón de mayor cuantía, que era la recuperación de las libertades. Pepe era capaz de salir a la calle y de cosas, digamos, nimias o aparentemente nimias, era capaz de montar una crónica fantástica. Y en tercer lugar, pues que tenía unas fuentes precisamente por su carácter tan abierto y tan expansivo, generaba confianza en los que fueran, políticos o financieros o lo que sea, y tenía una información de primerísima mano. La tertulia homenaje, conducida por la periodista Soco López, transitó por anécdotas y vivencias compartidas con los periodistas de la Mesa para honrar los 50 años de profesión de Pepe Oneto. Un acto en memoria del periodista gaditano que reivindicó su contribución fundamental en la crónica de la transición y en la instauración de la democracia y las libertades en España. Y la marca gaditana Calvichis ha presentado dentro de su propio universo la imagen de Carlos Edmundo de Ori. Su creador, Juan José Domínguez, ha querido rendir homenaje a este gaditano considerado uno de los escritores más importantes de la literatura española. En la tienda de Calvichis, en la calle José del Toro, se mostró el nuevo dibujo, además de leer algunos de los textos que dejó escrito de Ori por voluntarios de la fundación y acercarse a su figura conociendo detalles de su vida, su trayectoria y la época. Una cita que sirvió para conocer más al gaditano que fue poeta, ensayista, epigramista y traductor español, además de ser el principal representante del postismo. Pues con estas imágenes les decimos adiós. La información regresa a esta casa a partir de las ocho y media de la tarde. Hasta entonces, sigan disfrutando de nuestra programación. Buenas tardes, adiós. ¡Gracias!